Benjamín Solari Parravicini hablaba solo. Si bien era alguien de la alta alcurnia, parecía tener un contacto con el más allá, con una inteligencia infinita. Pero esto es solo la punta del iceberg, después de analizar con profundidad por días, hoy te muestro y explico algunas de las profecías de Parravicini. Empecemos. Benjamín Solari Parravicini, hábil pintor, hijo de un reconocido psiquiatra el cual sometió de estudios a su hijo ya que creía que estaba loco, al aclarar que le dejaba comida a un supuesto duende que vivía atrás del armario y hablaba con un supuesto señor de alas en el rincón de su habitación. Y si supiera que era el profeta más reconocido y no comprendido de América Latina. Y es que no solo predijo la Segunda Guerra Mundial o el 11 de septiembre, sino que también predijo muchos otros eventos con fines oscuros, como el cambio de sexo, que a la postre llevaría a la locura de la gente. Si hablamos de Argentina, sabemos que pasó por muchas turbulencias y muchas crisis económicas, y no es algo que dejó pasar las profecías y visiones de Parravicini. Es más, varios amigos o acercados como Fabio Serpa, ufólogo uruguayo, informó algo espeluznante en un libro escrito por él, que te pondrá los pelos de punta. Parravicini, dijo que fue abducido por un ovni mientras estaba sentado, tranquilo, en plena 9 de julio, cuando se le acercaron dos seres, de ojos blancos. Cuenta, que una enorme luz lo envolvió hasta transportarlo a una sala de forma circular, con paneles luminosos y un tubo central en el cual se movían los individuos, de ojos blancos. Uno de ellos, se acercó, y telepáticamente, le dijo unas palabras que quedarán en tu subconsciente, por mucho tiempo. Este ser de ojos blancos le dijo a Parravicini, debes predicar amor, universo es armonía, los estamos observando, su conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Parravicini, se volvió a encontrar sentado en la misma 9 de julio, nada más con un curioso detalle. Habían pasado, unas simples, tres horas, encontrándose en ese lugar después, a las 7 menos 20. Parravicini fue conocido por sus premoniciones mundiales, pero en las de origen argentino, una de las más conocidas, fue la de predecir un suicidio de una persona. Y verás, Benjamín era bueno en predecir tragedias, y Alfonsina Storni fue el protagonista, de esta premonición. Mira todo el vídeo, para no perderte ningún detalle, de todas las premoniciones de Parravicini. Hasta las más desconocidas. Era aquella vez el 25 de octubre de 1938, una tarde, Alfonsina Storni, una poetisa y escritor argentina, fue descubierta flotando a 200 metros de la costa de Mar del Plata. Los diarios corrieron a la velocidad de la luz y la noticia se dispersó. Pero Benjamín Solari Parravicini, no podía levantarse aquella mañana, sin sentir un olor fuerte a mar y algas, con una voz femenina que le decía, que se estaba separando de la vida. Y aquí viene lo interesante, ya que esta voz femenina, decía lo siguiente. Mientras la voz femenina decía que se separaba de la vida, aclaraba lo siguiente, y es que separaba, a medida que las algas cubrían sus manos. Sin embargo, las autoridades, pronto después encontraron que el cuerpo, se encontró siempre flotando. Por lo que, no podía haber ningún rastro de algas. El 11 de septiembre ocurrió algo impensado, que dejaría marcado a toda la humanidad. Dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas de los Estados Unidos, dejando un saldo de más de 3.000 fallecidos. Y es que no es de esperar la precisión, del Nastradamus argentino, cuando mencionó la siguiente premonición en sus pinturas. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha, no iluminará como antes y el monumento, será atacado, dos veces. Esto, es solo la punta del iceberg. Pero si querés que hallemos el fondo del agujero del conejo, tomar la pastilla roja y ver la realidad, acompáñame mirando nuestros otros vídeos sobre las fortunas de la realidad argentina, de los corruptos y de las almas bondadosas. Nos vemos.